Atención bailarines, el 31 de mayo y 1 de junio vuelve a Formosa por tercera vez consecutiva el director, coreógrafo y profesor de teatro musical y danza jazz, Gustavo Zajac para brindar cuatro fantásticas clases de danza jazz. El seminario está dirigido a bailarines, profesores, coreógrafos y artistas en general. Se entregará una beca de estudio en Buenos Aires para Pittsburgh 2015, Estados Unidos. Cupos limitados, no te quedes afuera. Informes e inscripciones en Valare, Padre Patiño 264, Formosa. Facebook, Valare, guión, indumentaria para bailarines.